La apuesta del Ayuntamiento de Málaga por extender el efecto de la videovigilancia al barrio del Sojo se ha visto mermada. De los 13 dispositivos que pretendía implantar para controlar ese espacio, sólo tiene autorización para cinco de ellos que irán emplazados en las entradas y salidas de esta zona. Desde el Ejecutivo local, el entonces concejal de seguridad Mario Cortés defendió la propuesta ante la denuncia que los vecinos vienen realizando en cuanto a la sensación de inseguridad y problemas de prostitución. La del Sojo es considerada en el seno del consistorio como la tercera fase de expansión de la videovigilancia en el centro, un proceso que está siendo mucho más lento del previsto.